Me miró vulnerable, yo creo triste, y ese día pagó la cuenta. Fue la única vez que pagó una cuenta. No importa, yo sabía que a lo mejor yo tenía más que ella y que yo podía invitar. Conforme pasó el tiempo de la amistad, yo seguía pagando cuentas y cuentas y cuentas. Y caída a comer era mi responsabilidad. Si salíamos de la ciudad, yo pagaba casetas, aunque ella manejara, yo pagaba casetas, yo pagaba gasolina. Y ella se paraba y me decía, dame para la gasolina, las casetas, todo. Todo corría a mi cuenta, si yo pedía comida. O sea, yo nunca nació de ella, ahora yo echo gasolina, güey. Un ahora yo pago las casetas. Un algo, nunca. Siempre era Erika pagando todo. Inclusive, pues todo lo que duramos de amistad, todas esas comidas que ustedes dieron o salidas, fueron de mi bolsa. Y está bien, no es mi culpa, no es referir, es avisarles. Como yo ya viendo eso, no decía, a ver, aguanta. Aguanta, algo aquí no pinta bien. Yo seguía porque me sentía sola, ¿ok? Seguía saliendo con ella y conviviendo con ella. La jalaba a todos lados. Yo le presenté a muchas personas. Por mí conoció muchas personas. Y también nos vemos en el próximo video.